Hola amigos de CDRAS, hoy nos gustaría hablar con vosotros de algo que está puesto en los seguros y no lo miramos, el derecho de repetición. Muchas veces nos llega gente preguntándonos qué es esto del derecho de repetición o lamentablemente nos llega gente con este problema. Esto surge cuando la aseguradora se tiene que hacer cargo de un daño y entiende que es porque el asegurado o bien lo ha provocado, ¿cómo? Pues porque conducía con alcoholemia y eso está claramente puesto en la póliza según ellos y no se debe cubrir porque ha habido una evasión con el vehículo o por los motivos que ellos puedan intentar alegar. ¿Esto qué puede suceder y qué significa el derecho de repetición? Bueno, significa que la aseguradora cuando hay en un accidente de tráfico una responsabilidad frente a un tercero, es decir, le hemos causado daños a otro vehículo o a unas personas que iban a ese vehículo, la aseguradora tiene que hacerse cargo de todos los daños, aunque sepa que el conductor tenía alcoholemia o que el conductor tenía 23 años, pero ella entiende que conforme tú le has hecho el seguro, le has mentido, le has omitido o lo que ella le quiere entender y se reserva ese derecho de repetir, es decir, de coger y todo el dinero que ha indemnizado a las otras personas te lo va a reclamar. Esto sucede, nosotros ya hemos tenido desgraciadamente casos y casos de verdad que causan un grave perjuicio a una familia y los que más se repiten son los de la edad, es decir, si yo tengo un hijo de menos de 25 o 26 años, no puede ser que intenten no ponernos a la aseguradora como conductor, aunque sea ocasional, porque me puede conllevar un problema. Y esto, que antes no pasaba nada, hoy en día algunas aseguradoras están ejerciendo este derecho que tienen de repetir. Otra cosa es que la justicia se lo otorgue o no se lo otorgue. Ahí hay muchos factores que pueden variar, pero es importante primero que sepamos que puede suceder, que esto sucede y que aunque la compañía pueda intentar cobrarnos, también tenemos el derecho a defendernos. Y por eso, una vez más, lo de siempre, desde Compensato, os invitamos a que vengáis a profesionales que sabemos que estamos todo el día defendiendo a las personas de los seguros para ver si hay posibilidad o no hay posibilidad. ¡Gracias!